¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo imágenes del entreno de la Selecta en Bonaire para enfrentar sus dos compromisos de Liga de Naciones, pero antes que nada, invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis, me dejen un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!